Hola, yo soy Umamengon y sean bienvenidos a otro video, el dia de hoy les enseñare una guia para pasarse a la primera misión de car of duty 4 mother warfare, la misión se llama tipulacion prescindible y les voy a enseñar como pasarse en veterano, la maxima dificultad y les queria decir que voy a hacer una serie de todas las misiones, un video por misión de todos los juegos de car of duty, bueno de la tirologia original de mother warfare, voy a seguir con este, después con el mother warfare 2 y el 3, si no les interesa esto pueden verlo o no, pero si me gustaría que me apoyaran con un me gusta y se suscriban y activen la campanita si aun no lo han hecho, eso si lo agradeceria mucho y espero que les guste y lo disfruten y tambien queria decirles que volveria a hacer videos de block strike solo que ahora tipo shorts asi que esten atentos y comenzamos bueno esta primera parte es muy sencilla solo tenemos que irnos del lado izquierdo del barco y ponernos a cubierto y esperamos a que el helicóptero venga y elimine los artilleros del segundo piso y si les recomiendo que tomen cobertura porque si se ponen en el medio los pueden matar bueno esta parte es mas o menos complicada, no es muy complicada, lo primero que tenemos que hacer es lanzarlo en la granada y dos granadas, esperamos a que explote la primera y despues empezamos a disparar ya que de este lado van a salir 4 enemigos y como estamos en la dificultad veterano se van a poner muy bélicos y nos van a matar de un solo disparo pero no es para nada complicado, asi que ahora podemos continuar esperen a que avancen los tres y tienen que matar a los dos que estan aqui abajo siempre van a haber dos enemigos aqui asi que solo tomen cobertura y asegurense de matarlos con el arma principal bueno aqui viene la primera parte complicada, siempre van a venir tres enemigos del lado derecho asi que asegurense de matarlos, ya van dos y queda uno vivo pero pueden avanzar sin problema aqui abajo siempre van a haber algunos enemigos, van a ser mas o menos como 5 asi que esten atentos en este momento ya van a empezar a salir y tengan mucho cuidado porque en la dificultad veterano ellos se animan a lanzar granadas y se pueden matar ellos mismos pero es muy arriesgado avanzar ya que las granadas te pueden matar en un 2x3 aqui van a salir tres enemigos del lado derecho cuando empieces a avanzar aqui va a venir el primero, ahí viene, lo mata y esta el segundo y el tercero en la caja siempre van a venir esos tres enemigos y les recomiendo que suban por la escalera de la derecha ya que tienen mejor cobertura y pueden ver todo el panorama va a venir un enemigo del lado izquierdo en la otra escalera asi que lo pueden matar y van a venir mas enemigos en la parte de abajo aqui abajo se puso un poco complicado ya que no logre ver muy bien al enemigo pero ya despues de un ratito tomando cobertura lo pueden matar esto si es un poco dificil distinguir bien a los enemigos ya que los colores del barco lo confunden a uno pero con algo de practica y viendo este video varias veces lograras pasar la misión siempre van a salir mas enemigos cuando terminemos de matar a la primera ronda asi que traten de calcular bien su tiempo para estar listos para la siguiente ronda de enemigos siempre tomen cobertura es muy importante y les recomiendo usar obviamente las granadas cegadoras ya que con eso podrán seguir avanzando con mayor facilidad y les dará unos segundos de ventaja y pues bueno este seria el final de la misión ya que aqui solo tenemos que correr hacia el helicóptero que nos va a evacuar ya que el barco se esta hundiendo y ya solo depende de nosotros lograr maniobrar bien nuestros movimientos ya que nos vamos a estar balanceando de un lado a otro durante todo ese recorrido pero si no es muy dificil ya viendo el camino correcto que se tiene que seguir ya no es para nada complicado lograr llegar al helicóptero y hasta aqui el video espero que les haya gustado y no olviden dejar un me gusta y suscribirse si aun no lo han hecho gracias por ver el video si llegaste a este lado ya que a muchos no les gustan esta clase de videos pero igual te lo agradezco nos vemos hasta la proxima gracias